Señor, vamos, con sencillo por favor, 10 soles 10 soles, 10 soles, 10 soles, 10 soles Mira, pero él es hoy Carloncho, cóbrele 15 Ah, ya pues hermano, tú no eres youtuber, paga Sí, ah Buena foto y grande Realmente que ya estoy muy cansado Y todavía no empieza el recorrido Vamos a comenzar a subir hacia la montaña para ver el espectáculo que nos espera Muy bien, antes de empezar a subir oficialmente hacia la colina o hacia la cima de la montaña Por aquí nos vamos a encontrar con estos señores, por aquí muchos vendedores Por ejemplo, uno se registra en una especie de cuaderno, vas a colocar tu nombre Y un señor va a estar con una caja en donde te va a pedir una colaboración de manera voluntaria Puedes darle un sol, dos soles, 100 soles, 10 soles, 20 O sea, lo que te nazca colaborar en este momento Por aquí mis compañeros ya van subiendo Y bueno, nada, quédense con nosotros en esta nueva aventura Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy los voy a llevar a un lugar realmente mágico, simplemente sensacional Y es que hace unos meses atrás vi unas fotos que yo dije ¡Wow! Yo quiero ir para ese sitio donde en realidad no sabía que quedaba tan cerca de la ciudad de Lima Aquí nos encontramos en estos momentos en Villa María del Triunfo Y en estos momentos nos dirigimos hacia las Lomas del Indio Y tiene como nombre Lomas del Indio o Apusicay Por aquí unos suscriptores Por favor, una foto contigo Por favor, chavo, chavo Ay, por aquí unos suscriptores No vayan No, 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 si se sube Carloncho a romper la piedra Ya va, para realizar este video Estaré solo, por aquí me encuentro con Ya, por aquí tenemos a San SMG, pueden seguirme en mi canal de YouTube Estoy grabando un super vlog Y después, bueno, vamos a visitar otros países Así que no se pueden perder esos videos Ok, y por aquí Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Carloncho Mentira, yo soy Carloncho Pueden seguir en mi canal como soy Carloncho Y en mi Instagram como soy Carloncho 13 También estoy grabando un vlog Me encuentro chévere acá con el chamo Sí, claro En realidad esto era un lugar que, o sea, no era muy conocido Se ha vuelto popular en los últimos meses En los últimos tiempos Y vamos para que ustedes miren Como es este lugar Es un lugar realmente mágico Es un lugar en donde podemos ir a hacer turismo Y en realidad no gastar mucho Ya que se encuentra dentro de la ciudad Para poder llegar a este sitio Tomamos un taxi En el Parque Kennedy de Miraflores Este taxi nos cobró 20 soles, pero como somos 5 Nos salió 5 soles Bueno, sí, nos cobró 20 soles Hasta la estación del metro de María Auxiliadora María Auxiliadora De ahí tomamos una combi Que nos trajo hasta el pie Por 3 soles Por 3 soles Por 3, ajá, 3 soles por persona Nos taparon porque está 2 soles Y de ahí nada Ahora a subir La montaña A la señora Hola, qué tal Hola, qué tal ¿Cómo se llama usted? Lilia Cervantes ¿Cómo es eso que es mi suscriptora? Chamo, chamo Realmente está lleno de turistas Ellos pertenecen al grupo Con el que he subido ahorita ¿Tu nombre es? Cerela ¿Y qué tal? Lindo ¿Cuál es tu expectativa Cuando llegues arriba? Con llegar a la cima Me siento feliz Está bien bueno Todas las calorías Que no he sudado Toda la semana A raíz de esas hamburguesas Esas salchipapas Esos tamales que me he comido en casa Todas esas calorías Las voy a bajar el día de hoy Algo muy importante Es que la demora En que llegues a la cima De la montaña Va a depender de tu condición física Si eres una persona Que estás en buenas condiciones físicas Te va a tomar Alrededor de 45 minutos A una hora Pero Si son personas Sedentarias Como nosotros Nos va a tomar Alrededor de 2 horas A 2 horas y media Y bueno, nada Unas recomendaciones Para que tengan Muy en cuenta Al momento De venir a este lugar Deben de traer Protector solar Porque el sol por aquí Es bastante fuerte Aparte del protector solar Deben de traerse Mínimo por persona Un litro de agua Yo me traje esta Y en mi mochila Vienen dos más de esta Aparte de eso Traer golosinas Caramelos Chocolates Porque subiendo la montaña Puede ser que te canses Que es sin energía Y comiendo algún dulce O chocolate Puedes llenarte de energías Y seguir con el paseo Un segundo Chamo agua Chamo Y aquí el gran dilema Por aquí podemos observar Un camino Ok Ese camino Tienes que subirlo Y subes por allá Por allá hay otro camino que se va por allá Entonces en estos momentos no sé si irme por allá o por allá Entonces nada, vamos a preguntar a ver qué nos dicen Cuáles son las diferencias Recomendación muy importante En el momento de subir vamos a encontrar que el camino va a estar así básicamente Si pueden encontrar un pedazo de madera o palo para ir subiendo Por medidas de seguridad sería mucho mejor Si no encuentran ningún pedazo de madera les recomendaría subir O ir subiendo hasta la cima pisando estas rocas De esta manera evitarán cualquier accidente que pueda pasar por el camino Hemos tomado el camino de la mano izquierda Que si nos ponemos a ver aquellos van subiendo por allá Y nosotros por acá y al final nos conectamos allá todos Miren el paisaje como se comienza a observar Ok Pero nuestra meta es allá En este video se encuentra Suscribanse a mi canal José Valero José Valero Estoy haciendo spam por acá Sí y sobre qué tratan tus videos Vamos a ver Mis videos son de turismo que nadie ve así que bueno Esos son los videos como vistos Ya cuando hacemos videos polémicos son los que tienen más vistas Así funciona esto Videos de xenofobia, de cosas así De muerte, de chisme, de polémica Son los más vistos Pero son videos así mostrando el lugar y nadie lo vea No, sí Y para que miren de que tenemos razón o tengo razón Miren mis videos o busquen mis videos turísticos En donde se puede apreciar que nadie los ve Bueno, quería comentar algo muy importante Es que subiendo este cerro o esta colina, esta montaña Podemos observar a lo largo del camino A muchos vendedores ambulantes Y qué quiero decir con esto O qué significa esto Esta colina o montaña O ese lugar turístico que se ha vuelto tan popular y famoso Ha servido como fuente de empleo a todos los lugareños Que viven al pie de este cerro Podemos observar a lo largo del camino Vendedores de marcianos, vendedores de helados Vendedores de sombreros, protector solar O sea, puedes encontrarte a infinidades de vendedores Lo que significa que es una fuente de ingreso y de empleo Para muchas personas de este lugar Uno de los lugares más conocidos de este lugar Es el popular y conocido Cisne Nos queda para llegar a ese sitio 920 metros Ok, casi un kilómetro Cuando lleguemos a ese lugar Vamos a estar a una altura de 886 metros Sobre el nivel del mar Ok, el Cisne nos dice que nos queda 590 metros hacia allá Y el Inca o la cabeza del indio nos queda hacia allá Vamos a tomarnos una foto y a grabar desde allá Hemos llegado a la cabeza del Inca Ok, por allá está Para poder acercarnos, grabar o tomar una foto Tenemos que hacer toda esta fila Ok, toda esta fila Ya, para poder también Poder acceder a este lugar en donde se encuentra La cabeza del Inca y el Cisne Tuvimos que pagar una entrada Ok, de 2 soles Pagamos 2 soles y nos dieron esto Y bueno, ahora sí vamos a hacer la respectiva fila Para tomarnos la foto Y grabar a la cabeza del Inca Ok, la ciencia de llegar a la cima de la colina Era llegar básicamente a la cabeza de este Inca También una de las cosas por las que subí a este lugar Es eso, miren Se va a hacer en un momento, en breve Se va a formar una cama total de puras nubes Así que bueno, esperemos que el sol comience a bajar Y ya de ahí podremos grabar un espectacular paisaje Y tomar unas increíbles fotos Se supone que un lugar de turismo es para eso mismo Para el disfrute Y algo realmente indignante Es que vengan a un lugar Que está siendo en estos momentos conocido Y arrojen la basura en el piso Realmente somos lo que estamos destruyendo este mundo Así como vienes a hacer turismo en un lugar Así mismo deberías de llevarte la basura para tu casa Esto no es posible Así que un poco de conciencia Al momento de hacer turismo Por cualquier parte que vayas Si es que vienen a este lugar Y quieren una foto Una cabeza linca Tienen que ser muy pacientes Porque la fila demora en avanzar Entonces miren Aquí hay personas tomándose fotos Y bueno, nada Ya por ahí viene mi turno Y por fin nos hemos tomado O sea, después de una larga espera Hemos tomado las fotos que tanto queríamos Algo que no mencioné Fue cuánto tiempo demoramos Haciendo esta fila Para tomarnos la foto con la cabeza del inca La cola dura aproximadamente una hora y diez minutos Miren esa preciosura Miren esa belleza De verdad que ha valido la pena esta subida De verdad que es algo único, impresionante Tengo el sol en mis manos Entonces vamos llegando Para tomarnos algunas fotos ¿Qué les parece la combinación? Sé que aquí hay muchos haters Me van a atacar Me pareció interesante Tomar un par de fotos En donde muestre Que soy un Beneperuano ¿Se podría decir? Bueno, no sé Ya tres años en Perú Creo que ya pertenezco A este país Y... Y nada Vamos a ver cómo quedan las fotos Con mi... ¿Cómo se diría? Chuyo Chuyo la bandera de Venezuela Más la bandera Peruana ¿Ok? Llegar a la cima de este lugar Es poder tomarte unas espectaculares fotos Aquí en esta cama De nubes Así que Si puedes hacerlo Deberías de aprovechar Ya que Vendrías a hacer turismo De una manera muy Pero muy económica El sentido O la ciencia De venir a este lugar Es esto Simplemente venir Y ver Este espectáculo De la naturaleza Miren esa cama de nubes Y miren por allá La puesta del sol Y creo que el paseo Ha terminado Miren Miren Y el sol Está por allá Por allá De verdad que Es bonita la experiencia Puesto a que el sol Se ha escondido Ya no nos da chance De subir A El cisne Así que ya será Para una próxima Oportunidad Un recorrido Un recorrido que empezó Con alrededor De nueve personas Ha terminado Y bueno mis amigos Y bueno mis amigos Así finaliza El video de hoy Deja aquí En la caja de comentarios De este video Cuál fue la parte Que te gustó más De este video Y nos vemos En el siguiente La gente Alborotada Y bueno mis amigos Así finaliza el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos En el siguiente video Chao Algo muy importante Y una recomendación Para todas las personas Que vayan a venir Es que se traigan El teléfono Bien cargado Adicionalmente Que se traigan Una linterna Porque miren Aquí en estos momentos Vamos de regreso Y no se puede observar El camino Y esto es una montaña Te puedes perder Muy fácilmente Entonces de verdad Que es una Recomendación Para que tomen en cuenta También pendiente Por donde pisan Porque miren Está totalmente oscuro Si deseas ver Más videos Del chamo viajero No te olvides Suscribirte a su canal Y activar La campanita De notificaciones De esta forma Podrás saber Cuando se suba Nuevo contenido Síguelo por Instagram Facebook Y Twitter Como Arroba El chamo viajero Comparte esta Y más historias Para seguir Disfrutando del viaje Chau Chau